Y vamos ahora al recuento de la pandemia del coronavirus. Vamos con los datos oficiales. Ayer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, participó en una reunión virtual con integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política, López-Gatell hizo un nuevo ajuste y una nueva explicación del número de muertes estimadas del gobierno mexicano. En la videoconferencia dijo que primero, la cancelación del método Sentinela se ha convertido en una especie de fijación obsesiva para algunas personas que dijo no entender por qué razón tienen esa fijación de conocer los datos de la pandemia. Eso fue lo que le dijo a los diputados. Y por otro lado, el subsecretario de Salud habló también del pronóstico de personas que podrían perder la vida. Dijo que al principio se habían estimado hasta un umbral de 60 mil personas, pero que ahora, transcurrida la pandemia, hay más información y lo ha modificado. Hace una semana dijo que eran 30 mil las personas que podrían fallecer en México por el coronavirus. Ayer les dijo a los diputados que podrían ser hasta 35 mil. Una vez que ha transcurrido la epidemia en Estados Unidos, en Canadá, en Europa Occidental y en otros países hay mayor información y esa información nos ha llevado a visualizar la conveniencia de tener estimaciones locales y no asumir en ningún momento, como todavía pareciera estar presente esta idea, hoy ya equívoca en la conciencia de algunas personas de que hay una sola epidemia nacional. Entonces, afortunadamente no es así y por lo tanto no hay una sola estimación general, pero preservamos de manera referencial esta idea de que podría en este primer ciclo epidémico llegar hasta 30 mil o incluso 35 mil defunciones. Bien, también el subsecretario López-Gatell hizo también ayer un anuncio importante al asegurar que de acuerdo al comportamiento regional de la pandemia, en algunos estados apenas va a comenzar el crecimiento de los contagios, concretamente se refirió a ciudades como Guadalajara, en Jalisco y en Monterrey y Nuevo León, por lo tanto dijo, prevén que el final de la pandemia en todo el país, así les dijo, será en la segunda o tercera semana de octubre. Ese fue el anuncio del doctor López-Gatell a los diputados federales ayer.